La Molina Cajamarca se prepara para recibir el gran reventonazo por el día de mamá. Sábado 14, 14 de mayo, vamos todos al local de los grandes eventos. ¡Praza, plaza! Ven y celebra con mamita en su día y goza con las hermanas Vargas. ¡Poco de las duras peñas! ¡Poco de las duras peñas! ¡Seguro ya me has trapeado! ¡Sí! ¡Las hermanas Vargas! ¡Junto a ellas llegan! Creo que sí, creo que es verdad. ¡Cruserito, pío, bambino! Creo que yo tenía, muy mandona me salió. Agrupación Carisma de Bamba Marca. Garantiza, promotora, El Halcón. Y pollos y parrillas, El Chavito. No te olvides, este sábado 14 de mayo, ven a celebrar a lo grande en el local Plaza Braza. Avenida Moyo Cocha, referencia a una cuadra del Puente Moyo Cocha. La Molina, Cajamarca. Auspician, Ternos Decker. Moda exclusiva. Tiendas Mando Store. Pollería Caramano Chicken. Raba Abusines Group. Ternos Lianz. ¡Los esperamos! ¡No falten!